¡Pero qué bonito! ¡Hala, papá! ¡Hala! ¡Rosalos Pesla! ¡Pero de segundo! ¡Hala! ¡Miré lo divertido! ¡Vamos, los tirados! ¡Aquí está! ¡Vale a nuestra turno, los coquillas! ¡Pero! ¡Se hacen los 10 de los padrinos! ¡Pero, señoras y señores, para primero! ¡En el sentido! ¡Luzón! ¡Gracias a los nuevos padrinos! ¡Hoy en el senado, los padrinos! ¡Le quise aliviar la cosilla de la humanidad para! ¡Un albón de la Unión Internacional! ¡Todo mismo! ¡Los padrinos hace su tiempo! ¡Muchas gracias, gracias! ¡Miré lo que nos ayudó a los padrinos! 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 ¡El padrinos va a ir a la unión! ¡El padrinos va a ir a la unión! ¡El padrinos se prepara! ¡Estaramos! ¡Miré lo que nos ayudó a los padrinos! ¡Muchas gracias! ¡Hala! ¡Ola Sur! ¡Salud Puglia! ¡El de Puno! ¡Puglia, Puglia! ¡Gracias Puno! ¡Puno, Puno, Puno! ¡Gracias Puno! ¡Muchas gracias! ¡Seguimos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Increta, señores y señores! ¡Defa los ramos! ¡Defa los ramos! ¡Defa los ramos! ¡Adeza! ¡Nobre, si veros! ¡V sean, Paz! ¡Defa los ramos! ¡Alright! ¡Defa los ramos! ¡No te�as! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fibrita, señores y señores! ¡Muchas gracias! ¡Fuera el reato¡ ¡China, China, Cuba! ¡Malina, Madreña! ¡China, China, China, Cuba! ¡Madreña Sorpresa! ¡Madreña Sorpresa, Madreña! ¡El Barça Sorpresa! ¡Cómo Madreña bailando! ¡China, Cuba! ¡Madreña Sorpresa! ¡Dónde nos esperamos! ¡Y el Barça también está creciendo! ¡Vengan el Rúmulo Serano! ¡Y después a Chinovena Tomaño! ¡Listo! ¡Listo! ¡Vamos, Marguer! ¡La Prepa! ¡Inquidia Sorpresa! ¡Y después a Chinovena Tomaño! ¡Malina, Madreña! ¡El Barça Sorpresa! ¡Malina Sorpresa! ¡Malina Sorpresa! ¡Malina Sorpresa! ¡Y después al día de Miss Bolsonaro! ¡No nos seguimos! ¡Mira, seguidme a la Barça! ¡ коicing por favor! ¡Inquidia Sorpresa! en definitiva ¡Vamos! ¡Ten gracias Félix al mejor gobierno! Muchas gracias Félix el befirioصل. ¡Vamos! ¡Vamos para los paderinos al escenario! ¡Vamos para los paderinos ingresando al escenario! ¡Elizame Rui Galock! ¡Adelante! ¡Elizame Rivera Madridat! ¡Nosantita! ¡Nosantita! ¡Feliz cumpleaños! 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 ¡Gracias, cariño, mamá! ¡Gracias, cariño, mamá! ¡Gracias, cariño, mamá! ¡Gracias, cariño, compañero! ¡Gracias, cariño, mamá! ¡Gracias, cariño, mamá! ¡Es mi vecina! ¡Rocina Núñez Monta y su bebé en el sábado! ¡Los dólares y euros para aquí recita! ¡Y es nunca más hermosa en el escenario! ¡La familia de mi muchacha, barbón, el misterio y escuta! ¡Gracias, mi muchacha! ¡Gruz de Chamiño! ¡Mamigo! ¡Inde! ¡Gruz de Chamiño! ¡Gruz de Chamiño! ¡Gruz de Chamiño! ¡Gruz de Chamiño! ¡Vamos conmigo! ¡Fuerzo y guadimosos! ¡Muy del cruzado, barbón y dos santos! ¡Es el mozo a cerrado nacional! ¡La aniversaria de cocina de Bocionza! ¡Gruz de Chamiño! ¡Gruz de Chamiño! Pedro Díaz, Hilda Vázquez, Pedro Díaz, Hilda Vázquez. Recuerdo la cadena, Encina Vázquez, la cadena Encina Vázquez, presente el día de hoy, en el aniversario de Ciclado de Valliopas, con el Fernando, los dan Encina Vázquez, muchas gracias, empezamos y empezamos, Lino, Lino de Galón, Lino de Julio, Lino de Julio, Lino de Julio, presidente de la barriota, el segundo preso de tu música, Lino de Julio, 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 Lino de Jul ¡Muy bien, chica! ¡Gracias, chica, la botamos! ¡Oy! ¡Sigue así! ¡Me hace muy bien! ¡Muy bien, chica! ¡Me la botamos! ¡Muy bien, chica! ¡Me la botamos! ¡Muy bien, chica! ¡Muchas gracias Padrino! ¡Vitoria Palomino! ¡Vitoria Palomino! ¡Vitoria Palomino! ¡Vitoria Palomino paraís! ¡Vitoria Palomino paraís que ocitamos la levanta, ¡Vamos Vitoria Palomino! Seguirás, Matlabino más detenido, que está bien detenido porque está bien detenido hoy, ¡Vamos a ingresar! ¡Muchas gracias Padrino por favor que ganan los validos mantenidos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!